Un cartel que se ha elaborado en base y con las obras artísticas con la participación de todos los alumnos y alumnas del colegio. Entonces, pues yo no sabía muy bien cómo explicar si me tocaba el cartel, pero lo que sí que quiero decir, y si no lo digo me lo chiváis, tengo que decir la palabra ilusión 20 veces porque si no, no me voy contento. Es un cartel que parecerá más bonito o más feo según los gustos como todos los carteles, pero estamos muy contentos sobre todo por la ilusión que ponemos nosotros en este cartel. Tenéis que saber que la escuela, como tal, tiene siete años de vida y seis años, desde el segundo año que existe la escuela, nos presentamos, los chiquis hacen trabajos que luego terminan en un cartel que se presenta al concurso oficial. Entonces, la trayectoria nuestra de participación es casi casi de toda la vida de la escuela. Son seis años que nos llevamos presentando y siempre la idea surge de bien el equipo docente, bien una comisión de padres que también ayuda y demás. Entonces, con eso se elabora una idea que se transmite a los chiquis y ellos con sus representaciones unas veces, con a veces recortes, ha sido unos años hemos sacado una foto escenificando un encierro con unos adoquines en el gimnasio y unos toros de cartón. Otras veces hemos hecho estampar manos con pintura de manos, haciendo la silueta San Fermín y demás. Entonces, pues siempre ha sido un proceso, el de elaboración del cartel, en el que la totalidad de los chiquis de la escuela han tomado parte activa. Y, bueno, en el cartel se ve claramente que yo había oído estos últimos días, ah, tal, lo ha hecho un niño y tal, seguro que le ha dejado puesto a su hijo y tal, haciendo, ¿no?, el que lo haya hecho y tal. Y, claro, decía, no se imaginan realmente lo que hay detrás, la historia tan bonita que hay detrás de la elaboración de nuestro cartel, que al final, pues es que todos los años es una propuesta artística, pedagógica de la escuela, una propuesta central que tiene mucha importancia en la escuela y que este año, pues ha desembocado en esto, en este cartel, que, bueno, la idea era, lo que se le transmitió a los chiquis fue qué les sugería a ellos San Fermín, que les invocaba, qué sentimientos les surgían con las fiestas de San Fermín y se les repartió una cuartilla de papel de 10 por 10, dos, mejor dicho, dos cuartillas, para que en una hicieran una representación gráfica y en otra una palabra. Entonces, luego, con todo eso, con la comisión de AITAS y AMAS del cartel, se pensó cómo hacer la composición y demás para que terminase en el cartel final. Como os digo, cada año hacemos diferente, unas veces más pictórico, otras veces más foto, otras veces hago un colás, hemos hecho algún año. Y, entonces, pues eso es lo que, un poco, la esencia de los sanfermines, de los chiquis, de los sanfermines infantiles, desde el punto de vista de los propios chiquis, porque muchas veces igual se ha visto el tema desde el punto de vista adulto. Los sanfermines de los chiquis, pero desde el punto de vista adulto. Y aquí está claro que al final es lo que a ellos les invoca a los sanfermines. Y si os acercáis, porque eso también he oído mucho comentar, que es un cartel que gana mucho de cerca, pues porque se aprecian los detalles de cada representación, de cada chiqui, pues eso, pues hay desde gigantes, C-Cenac, Crazy pone uno ahí en grande, tal, hay un montón de cosas que creo que lo hacen tan rico el cartel. En la historia del cartel de Sanfermín, no te sé decir, pero nosotros en la escuela es una pasada. O sea, es una pasada, y voy a volver a decir, la ilusión con la que hacemos esta propuesta da también un poco pista de la ilusión con la que trabajamos con los chiquis todos los días, las propuestas que, bueno, pues que muchas veces tampoco hace falta un reconocimiento oficial o un premio de nada, pero también para nosotros es una cosa decir, ojo, pues lo que hacemos, con qué ganas lo hacemos, con qué ilusión los chiquis, con qué ilusión lo cogen, lo hacen, y, bueno, pues esta vez ha tocado que se reconozca públicamente o oficialmente o lo que sea, pero, bueno, no solo destacar esto, sino todas las propuestas que hacemos en la escuela ya sean artísticas o como las demás propuestas pedagógicas que se trabajan, ¿no? Y luego los chiquis, sí, hemos decidido, bueno, nos hemos enterado esta mañana, esta mañana hemos recibido la llamada, y ya ayer a última hora estuvimos pensando que si había la posibilidad de ganar, que había que traer una delegación de los que realmente son protagonistas del cartel, que no somos nosotros, son los chiquis que han hecho posible, ¿no? Entonces, hemos traído a un chiqui de cada vela, de cada clase, y los tenemos, creo, por ahí abajo esperando, y pues están también muy contentos. Cuando nos han avisado en la escuela esta mañana, pues se ha oído un grito allí y no sabíamos si tocar la alarma para que saliera todo el mundo al patio, si poner música, no sabíamos qué hacer, y seguro que lo vamos a celebrar como se merece, vamos, sí, 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 sí.